Pensando como fui tan Gil, colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí, recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina, pensando como fui tan Gil, colgado por el mambo en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí, recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Deja Me gustan los Simpsons Pon la gana pa' delante Somos la piedra urbana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Deja De fumar Ese humo que te hace mal Deja De fumar Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Recuerdo tus palabras que me decían Deja Tal vez Tenés razón y sé que nunca me recato Y así Re loco me tenés Bardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás Me extrañarás Lo sé Y tú No te podrás olvidar de mí Así Así Lo que yo sentí por ti Tal vez Murió Todo fue culpa de mi error 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 Agárrate Agárrate Va para todo en Paguay Tal vez Tenés razón y sé que nunca me recato Y así Re loco me tenés Bardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Me extrañarás Me extrañarás Lo sé Y tú No te podrás olvidar de mí Así Lo que yo sentí por ti Tal vez Murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Síganme, síganme Suena La Champions Liga Es que ya hace tiempo te tengo conmigo Y sé Que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi sed Aprovechándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacía sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aun con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Ya te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Te quiero Te quiero Lo siento Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Y esta soledad Que no me quiere dejar No sé qué decir Ni por dónde empezar Pero el estar solo Me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado Lo sé Perdóname Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar Por favor piénsalo Estoy dispuesto a hacer Lo que me pidas Pero ya no sigas Y acércalo Aunque te enojes Soy el hombre De tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Escucha La Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos un momento Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Si para mi fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuanto te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separa un amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo se que un día Encontraría mi amor ¿Dónde estas corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo se que un día Encontraría mi amor Estoy buscando Un amor Que me sepa Comprender Que me de su corazón Y a mi lado Siempre ser Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo se que un día Encontraría mi amor Encontraría mi amor Y yo se que un día Encontraría mi amor Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora me encuentro muy feliz Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Como los pibes Otra vez Hay un marco La más grande Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las chicas moviendo pulitos Bailando este hueco meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo me lea mi cetajo Y que la balance me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos que le bajan de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo me lea mi cetajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo me lea mi cetajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ay mamá! ¡Vámonos, pibis! ¡Dama Gracie! Más abajo y más abajo Más abajo De ahora que amanece, tú no estás Márenla, ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti Márenla, ¿qué será de mí? Sin ti, oh sin ti Y es que tú vuelves a estar contigo Y haciendo palmas de arriba, y arriba Y haciendo palmas de arriba, y haciendo palmas de arriba Y haciendo palmas de arriba, y haciendo quiloto Quilombo, te conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy está gris Porque ahora que amanece, tú no estás Márenla, ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti Márenla, ¿qué será de mí? Sin ti, oh sin ti Márenla, ¿qué será de mí? Márenla, ¿qué será de mí? Márenla, ¿qué será de mí? Se siente Que está caliente Jackass Music Producer Mi amor Dice así Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Me traicionaste Me traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Camino diferente Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Y yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción No, 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 no Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor Y mi vida Ya cuando tú me dejaste amor Pero todo será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Se enamoró, se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Música 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 Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscate tu amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime que ha pasado Si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime que pasé Si te brindé todo mi querer Sabore mi timbal Sabore Y dice Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir Mi amor entero y a ti no te he importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas en mi corazón No quieras con tus llantos No quieras con tus besos Morro lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con qué curar Ya nunca más volver a ti Ya nunca más volverás Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con qué curar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más tu verte más Yo no sé quién pierde más, pa' quien esta despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te haría feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, se compra con dinero Más vale un amor sincero, que viví Y resonear Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con BM, vamos todos a bailar Simplemente escucha BM, Fabi, Romy, Inimitables, Maku Record La noche se va acercando, no veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El placer de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate cómo suena El colaco 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 ¡Ajá va! Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala niña Amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Me volví a enamorarte Me la paso pensando en vos Ya no estoy en el mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía ¿Cómo ya no estoy en el maldita? Y no estoy en el maldita de mi vida Alejarte de mí, si tú estás en mi vida, son mis sueños, mi amor Palmas arriba, palmas arriba, que no hacen palma la liga Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, dime que hice morir Te vi, te vi, te vi, te vi, te la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando voltaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Música Hoy te vi, 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 me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando voltaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi Chocha Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, porque de mí Todo tenías, tenías mi amor Como puedo yo amarte así De mis recuerdos ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de Brasate Locos Fantasas Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¡Oh, mi aire y el abejo! ¡Oh, mi aire y el abejo! Jamás te imaginé Que sucediera algo así Y él me lo iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía ¡Oh, oh, oh! Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más El de mi ciudad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes No te vayas La ira, la, la Dios me ama otra mujer Ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más tu amor Ay, la, la, la Hoy te amo otra mujer Por chino Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes No te vayas La, 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 la Si hoy me ama otra mujer Si ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a cumplir Y hoy no quiero más tu amor Si hoy me ama otra mujer Ahí va el sabor Brian Lancelota Gaby Aguanta corazón Prometo que esta es la última vez Que caigo en sus encantos Que dejo que sus labios Me ericen la piel Aguanta corazón Te juro que no volveré a caer Por fin abrí los ojos Yo siempre fui su tonto Perdóname Hoy la borro de mi mente Quiero que tú estés presente Y hoy la saco de mi vida Por fin Y yo voy a buscar otro camino En donde nadie me las dice más Voy a olvidar esos besos Esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz No te apures corazón Que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya aprendí de los errores Caídas y traiciones Ya tan fácil Y no me dejo llevar Te prometo Corazón No me vuelvo a enamorar Mientes Al decir que necesitas de mi amor Que me quieres Que me amas como yo Y por eso he decidido A terminar Mientes No me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes Cuando dices cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro No le mientes 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 también Nunca lo pude imaginar Que tu amor Era infiel Era infiel Era infiel Mientes 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 Y que te ofrecio mil cosas Y que te ofrecio mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Mientes Yo no te voy a detener Mientes Pero no te voy a detener Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofrecio mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato Entre los dos Si yo no te hacía feliz Ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz Ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad